Macro, tu banco cerca, siempre. Muy buenas noches, pero muy buenas noches y bienvenidos a una nueva temporada del signo. Arrancamos otra vez y vamos a tener muchísimas cosas nuevas y muchísimas novedades dentro de las cuales les voy a presentar a mi co-equiper estrella hoy que nos va a acompañar durante todo el año desde Rumania. Sí señor, desde Rumania, vía Buenos Aires, recién llegada, mi co-equiper estrella y para todo el año, espero, Dios quiero, Sorana Filipecu, por favor, un fuerte aplauso. Gracias Marcelo, hola Córdoba, desde Rumania, hola para todos. Arrancó con todo. Gracias por esta presentación y vos te vas a acompañar todo este año en el signo. Yo les voy a decir que dijo, ella dijo, te voy a acompañar todo el año, sigamos por favor. Bueno, tenemos muchas sorpresas, entre cuáles son... Pero muy bien, me dio el pie, justo me dio el pie. Te voy a contar que te vamos a estar mostrando un programa especial desde un lugar increíble, pero no paramos más el tiempo, no le contamos más nada a la gente. ¿Y vamos? ¿A dónde? A los avances, por favor. El pie está preparado para cualquier cosa, el número uno está preparado para lo que venga. Entonces le dicen, bueno, mirá que está el chino ahí. Showmatch o videomatch, es un aborto de la televisión, no existe. En Córdoba se plantea poner un subte, nosotros vinimos al único lugar de la Argentina donde hay subte para vivir la experiencia. Y yo creo que Vedette eran las de antes. Creo que hoy Vedette se dice, ¿no? Un poco lo que tiene silicona, que hace un poco de bardo y eso es Vedette hoy. Impresionante los avances, ¿eh? Y usted que está del otro lado, por si no se dio cuenta, ¿dónde estamos haciendo el programa? Desde la Capi con los famosos. Exacto, presentamos un nuevo segmento en el programa que se intitula la trayectoria, la trayectoria de los Vedettes. ¿Y sabes a quién lo tocó esta vez? Me gustó lo de los Vedettes, que usted quiere decir, yo le voy a explicar. De los Vedettes en Rumania es de los artistas, ¿eh? De los artistas, eso es lo que quise decir. ¿Sabes a quién lo tocó? ¿A quién? A Chino D'Angelo. Bueno, yo le explico, quiso decir una mezcla de Nino Dolce y Chino D'Angelo, y se llama Nino D'Angelo, pero no, es el Chino D'Angelo. Entonces ahora vamos a ver esa nota en Puerto Madero con el Chino D'Angelo. Vamos a verlo, va aflojando la muñeca, va aflojando. Bueno, Chino, contame un poco, o sea, como para romper el hielo, ¿no? Decime. ¿Cómo arranca el choreo tuyo en Showmatch? Me voy a la mierda. No, no. ¿Cómo el choreo? No, bueno. ¿Cómo arranca? ¿Cómo arranca? Hace cuatro años ya, en cámaras ocultas. Ajá. Ahí arrancamos actuando un poquito, un poco de caradura y... No para hacer lo que estoy haciendo hoy, sino para en el día de mañana que haya que responder a una tira, a una obra de teatro. Uno está preparado para hacer eso. Vos decís, no para hacer lo que hago ahora. ¿Qué es lo que haces ahora? ¿Por qué? Y, no sé, algunos dicen que es un choreo. Como me preguntaste vos recién, estás choreando, ¿cómo hacés? Se escucha, se escucha la voz de no. No sé, es estar al lado del número uno. El mejor programa de televisión, me imagino que alguna condición debo tener. No sé si es choreando o no, pero debe servir. De lo que uno acota, de las pavadas que dice, de lo gracioso que uno es. Esa idea de ahí venida con Tinelli cuando te la agarras, por ejemplo, con Paula. Sí. ¿Es chamullo? No, no, la verdad. ¿Es armado o se la tirás a ver qué pasa? No, el pi está preparado para cualquier cosa. El número uno está preparado para lo que venga. Entonces le dicen, bueno, mirá que está el chino ahí. Listo, que haga lo que quiera y vemos qué pasa. Y, obviamente, cree en lo que uno va a hacer. También por eso está uno ahí. ¿Tuviste algún encontronoso con él? ¿Algo no le gustó? No, nunca. Lo dijo fuera de cámara. Y a veces te dice, chino, tené cuidado. Hoy baila el caño, no te zarpés tanto, que hay chico. No, si ya estuviste en mi programa, después te lo voy a mostrar. Ahora lo quiero ver, ¿eh? No, si ya estuviste en mi programa, después te lo voy a mostrar. Ahora lo quiero ver, ¿eh? No, te lo voy a mostrar. Che, discúlpame que me agarraste así vestido de vengo de jugar al fútbol. Venimos igual. Porque hace deporte, sirve. Por supuesto, por supuesto. No es solo joda. No es solo joda. Chico, él está entrevistándome a mí. Y a ese progreso, ¿lo viste inmediato por haber estado, qué sé yo, por estar al lado del número uno o no? O decís, por mi carisma la gente... No, que por mi carisma. La posibilidad te la da el canal, te la dan los productores, te la da Marcelo. Uno acá tiene que ser agradecido, más que decir, por mi talento y por mi capacidad. Y la gente me reconoce por lo que soy. Tiene uno que ver en lo que hace para que lo reconozcan. Pero tiene uno que ver cuando a la hora de hacer algo, lo dejan hacer. Eso es importante. A mí me reconoce la gente porque me dieron la posibilidad. Hay mucha gente como yo. O como vos, que querés estar donde estamos. Y que nos den la posibilidad, no sé si depende de uno. Tal vez hay mucha gente que lo haga mejor que yo. O igual. Pero uno está acá. Y eso es lo que hay que agradecer, la posibilidad que te dan. ¿En algún momento pensaste y dijiste, me convertí en un monstruo que estoy haciendo porque estoy en televisión ahora? ¿O seguís siendo el mismo? No, sigo siendo el mismo. Los mismos amigos del barrio, del pibe. Nos juntamos todos los jueves, vamos a comer juntos. Y ellos a veces no lo saben manejar. Que piensan que porque estás en un medio y sos público, vas a actuar de cierta manera. Y no actúas. Actúas igual que siempre. Lo que pasa es que a veces como tenés una exposición, ellos no lo entienden. Y piensan que ahora que trabajás en la tele, te la tiran cada tanto. Ahora que trabajás en la tele, entonces el canchero estás agrandado. Nos reímos siempre de las pavadas que digo. No, siempre igual. ¿Tenés cuatro años, digamos, de trayectoria en televisión? Arranqué en la radio con José María, haciendo móviles. José María Listorti, con el grupo del barrio ahí de Devoto, que vos sos de Devoto también. Y le falta el movilero. Me dice, Chino, mañana me faltó el movilero. ¿Te animás mañana a hacerme de movilero? Yo digo, obvio, ¿cómo no venías de movilero? Salí por teléfono, en la radio, una pavada. Era dificilísimo, no era tan fácil. Y arrancamos, ahí empezamos. Un asado de fin de año, un tipo también buscaba noteros para América. Digo, bueno, yo soy el mejor. Nunca había hecho una nota. El número uno. Acá estoy yo. Creo que era Forte, Adriana Forte, la que hacía la moda con Carmen Barbieri. Lo voy a ver, productor. Me dice, bueno, te vas mañana a Punta del Este. Tenés que hacer una nota en el desfile de Jordano. Primera nota, Mirta Legrán. No, no, no. ¿Qué edad tiene Mirta? No, no, la mataste. Y se fue. No. Y todos los colegas me cagaron a pedo, me dijeron de todo y se fueron. Y se fue, se fue Mirta. Y ahí arrancamos, haciendo notas para recorrer el país. Haciendo notas para Movete con Carmen Barbieri. Y después pasé a Rumores con Roca Salvo y Monty. Después a Canal 7, un programa para chicos, haciendo columnas de espectáculo. Me costó un montón y me sigue costando. Esto no está todo dicho. Ahora estamos acá, pero onda. Tenés que seguir preparándote. Show match o video match. Es un aborto de la televisión. No existe que una persona trabaje cuatro años seguidos en un mismo programa. Vamos a hacer un ping pong. A ver. ¿Ocurre algo en el camino o te lo voy a seguir preguntando? Pergolini. Transgresor. Bien. ¿Te gusta o no te gusta? No. ¿No te gusta? No, no, no me gusta. ¿Pero no te gusta porque es la contra de Marcelo? No, no me gusta porque es un genio en la radio. En la televisión no me gusta porque es como un rebelde de lo que pasa de verdad y lo tiene que mostrar para ser el distinto. No porque sea creativo y siempre se jacta de que la gente en la televisión no es creativa, pero no, no me gusta. Para nada. ¿Qué? Petit Nato. Un fenómeno. Es distinto. Es algo que está bueno. ¿Y Tinelli? Tinelli no tiene discusión. Primero porque lo conozco como persona, es una excelente persona. A nivel empresario no se discute. Describite vos para la gente. Un tipo sensible. Seductor. Galán. Sincero. Fundamental la sinceridad. Escucho ofertas. Señores. Muy bien, ¿eh? El chino de Ángelo. Trim la W. Excelente, realmente impresionante la producción que tuvimos en la nota con el chino de Ángelo. ¿Cómo te pareció? Espectacular. Y te voy a decir en dos palabras el chino, un capo. Bueno, yo tengo que decirte algo más. Por favor. Si querés ganar increíbles premios para tu casa y para mucho más, tenés que enmarcar ya mismo el... La palabra, el signo, al 156-767-111. ¿Está? Mandá la palabra al signo al 156-767-111. Y ganá muchísimos premios y tenés doble chance si mandás durante el programa y durante la promo de la semana. ¿Está? No me digas. Así que mandá ya mismo el mensaje y tenés la posibilidad de ganar doble, la doble chance de ganar premios, impresionante. Yo le traduzco, ¿eh? Ah, sí. Pero antes de irnos al corte, mirá, da vuelta así la cara porque esto es lo que se viene durante todo el programa. Esos son los avances del signo. Vamos a los avances. En Córdoba se plantea poner un subte. Nosotros vinimos al único lugar de la Argentina donde hay subte para vivir la experiencia. ¡Qué miedo! Y ahora cambió la cosa, son cualquier mujer que alcance algo mediático. ¿Cuántos proyectos tenemos en la vida? Hacer tu propia casa, ampliar la que ya tenés, tu primer auto, cambiar de modelo, conocer esa persona que cambia tu vida, solo con un buen trabajo. Vení a Nexo, cargá tu currículum o entrá a nexoconsultores.com.ar. Nexo, cambia tu vida. Por su seguridad. Organización 3 Vigilancia. Empresa de seguridad y vigilancia. Teléfono 424-0516. Y arrancamos este segundo bloque que viene con una pila bárbara, pero le voy a comentar algo, no sé si usted sabía que en Córdoba hay planes futuros de poner un subte. No, no sabía, ¿en serio? Pero no me vas a decir que nunca subiste un subte, que no conoces un subte. ¿Un subte? ¿Qué es un subte? Por supuesto, viajé varias veces en un subte. Bueno, es una mentira. ¿Pero sabés quién se subió la primera vez en un subte? Contame. Eugenia, nuestra notera. Ah, mirá vos. Bueno, para todos los que no vivieron esta experiencia, mirá lo que es subirse al subte de la línea A. Dale. Vamos. En Córdoba se plantea poner un subte. Nosotros vinimos al único lugar de la Argentina donde hay subte para vivir la experiencia. Vamos. Domingo, 10 de la noche, está cerrado. Abre. A las 6. Yo me quedo acá esperando para bañar. Primera hora de la mañana del día lunes. Vamos a conocer lo que es dar una vuelta en subte. Vamos. Bueno, vamos a averiguar dónde... Ahí dice boletería. Supongo que ahí mi productora va a comprar los boletitos. Hay olor a goma. ¡Esto es el subte! ¡Ah, es de madera este! No es como de... de... de goma. ¿Qué tengo que hacer? ¡Hola, subte! Va a ser toda la noche sentada en un lugar esperando el subte y no viene. ¡Ahí viene el subte! ¡Qué miedo! ¡Este es! ¡Ay, ay, ay! Bueno, estamos entendiendo que es la línea más antigua de todos los subtes. Pueden poner algo bastante histórico de Buenos Aires. ¿Qué diferencia hay entre viajar en subte y en colectivo? Ya ahora es más tranquilo. La vuelta te vuelvo a ver. ¿Cómo es manejar un subte? ¿Más difícil o más fácil que el colectivo? Nada, es un poco más fácil, pero bueno, tiene que ser la misma cosa que se abrió también. ¿Con el hecho de que entre tanta gente? ¿Es automático usted? ¿Es automático de las puertas o se abren? ¿Nunca se quedó alguien atrapado en la mitad? Cuando sube con el coche en movimiento, sí. Están por poner un subte en Córdoba. ¿Cómo lo imaginan? ¿Va a funcionar? Sí, sí, porque es como pasó acá en México, en Buenos Aires. O sea, no es la misma problemática, pero es un poco que sigue solitario porque el sistema de Córdoba de transporte parece. Nuestra conclusión es que apoyamos el proyecto de un subte en Córdoba. Si no vengan, le hagan la experiencia de dar una vuelta en el... Esto se explica sin palabras. Y se aprende practicando. Tango. Entre guapos, compadritos y malevos, revelando el espíritu porteño. Nos metimos en un barrio porteño para aprender esta danza que nos identifica tanto. Y esto es... El 2x4 de Tango. Humillaste para la gente. Estamos acá con Jimena y Jesús, los chicos que nos enseñaron a bailar. Los profe. Los profe, como dice Marce. A vos que supensieron bien. Sí. Me acalembraron las pantorrillas a mí. Vamos ahí. Atrás, chiquitito. A mí. Qué complicado, ¿eh? Lo que quiero preguntarles es, por ejemplo, cuando balás tango, ¿qué sentís? Es un bala muy sensual. Transmitir, transmite demasiado, transmite mucho. O sea, la música es como que entra dentro de tu cuerpo y nada, más que nada en el tango el varón te lleva a la mujer y tienes que sentir todo el cuerpo de la mujer. Justamente por eso es tan sensual. El varón es el que lleva y hace lucir a la mujer. Qué mundo machista. No sé, también esto nunca. Igualmente, el tango es algo muy tradicional. O sea, antes el tango lo bailaban las prostitutas y los hombres practicaban entre sí para poder ir a sacar a la mejor prostituta y poder bailar con ella. Y ese es el tema, por eso es tan machista. Porque la situación era que el hombre dominaba a la prostituta para poder bailar y la prostituta era toda elegancia y... La recién comentábamos fuera de cámara y la comento se ha volcado mucho más al tango que antes. Totalmente. Hoy la danza hace que la juventud le llame mucho la atención por los programas de televisión que están muy bien pinturados como Showmatch o bailando por un sueño. Nada, nosotros tratamos de que tenemos un montón de chicos en las clases que damos y los chicos se vuelcan mucho a esto de bailar y para eso es una forma de... De deporte, de depresión, de sal. Yo te explico, a mí, yo soy admirador del tango, como un porteño uno es admirador del tango. Pero nunca tuve la posibilidad de decir, me voy a poner conveniente, voy a aprender tango y siempre quise. Deberías transmitirlo, de eso se trata. Me voy a comprometer, voy a venir antes, voy a practicar como practicaste con el señor antes, por allá atrás que te vi, te voy a practicar. Bueno, 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 a esto lo vamos a charlar extra cámaras y lo vamos a encontrar la próxima vez. Acá, en la pérgola en Santero. En la pérgola en Santero. En la pérgola en Santero. Jesús y Jimena. Bueno, ya terminamos una noche inolvidable, bailamos tango, aprendimos tango. Me encantó a vos. Vos bailaste tango, yo hice el ridículo. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Terminamos la noche de tango, pero la noche sigue en Buenos Aires y vamos en busca de más. Ey. Espera un poco. Espera un poco, ¿qué haces? Qué maleducado que sos. Mi mamá me está cortando, estaba hablando con un amigo y me corta. Pero si estamos en el medio del programa, como vas hablando por teléfono, ¿con quién estás hablando? Estaba hablando con la Fauci. Me está avivando, como estoy en Argentina, quiero aprender qué serve de ti. Y me estaba diciendo qué serve de cómo tenés que comportarte. Ah, sí. Vos estabas hablando con un amigo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mirá de ahí. Vas a seguir hablando con tu amigo y él te lo va a explicar. Pero hay un montón de amigos más míos que te van a seguir explicando. Mirá cómo termina esto, dale. Vamos a verlo. Para el signo Córdova, una pregunta. ¿Para usted siguen existiendo las vedettes? No, vedettes en el estilo tradicional, en el estilo que yo conocí cuando empecé. Vi a Nelly da Roca en su último trabajo, ya estaba un poco grande. Vi toda la carrera maravillosa de Nelly da Lovato, Zulma Fayyad, las hermanas Rojo, las hermanas Pons, o sea, tengo y Moria, que es la última vedette. ¿Qué considerías vos que es una vedette hoy en día? Por el artículo que sacó Moria en el diario Clarín que decía que ella fue la última vedette. Mirá, Moria es una grande. Moria cambió el papel de la mujer dentro de la revista. La revista era el capo cómico y la mujer que mostraba su cuerpo. Y ella fue la primer capo cómica femenina, digamos. Y después ya hubo otra temporada donde las vedettes no tienen esa escuela que empezaban en el teatro y se formaban en el teatro. Entonces ahora vino otra nueva camada que es distinta. Hay un capo vedette, capo cómico, capo cómica como Florencia la ve. Lo que pasa es que cuando ellas eran vedettes en su momento, a las mujeres en la calle no se las veía como se las ve hoy. Vos vas a la playa y estamos todas en bikini. No se veían las lolas ni la cola. Entonces realmente los hombres iban a ver a estas mujeres divinas. Hoy por hoy ya es todo más natural. Entonces realmente hay que hacer un nuevo modelo de vedette, más artista, más completa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Comentó de que ya no existe en vedette. Que ella fue la última que hoy en día de un conchero y una silicona y nada más. Todo lo que diga Moria es palabra santa. Yo no puedo hablar porque además yo fui 15 años vedette. Amo ese género y todo lo que diga Moria es santa palabra porque es la una. Vamos, cordobeses, aguanten. Y yo creo que vedette eran las de antes. Igual por ejemplo se rescatan algunas chicas como María Eugenia Ritó, Claudia Fernández y Jimena Capristo. Me parece que se perfilan muy bien para ser grandes vedettes. Si lo dice Moria es la más grande. Yo todo lo que dice Moria está bien. Yo en realidad estoy hace dos años haciendo comedia. Bueno en Villa Carpaspas casualmente que amo. Así que me estoy tirando más para la parte de actriz, actoral. Creo que hoy vedette se dice un poco lo que tiene silicona, que hace un poco de bardo y eso es vedette hoy. Un saludito para Córdoba. No, viva Córdoba. Gracias, gracias. Un beso para toda la gente del signo, que los conozco a todos y para toda la gente de Córdoba que los amo. Que mi novia es allá. Ese vuelve loco, yo estoy mareada, me duele la cabeza. Soy rumana, no entiendo nada de este quilombo. No sé qué es vedette. ¿Qué es vedette? Yo no soy vedette. Bueno, querés saber qué es vedette. Quedate ahí porque todo esto lo vas a ver pero en el próximo vlog. En el próximo vlog. Quedate ahí, eh. No vedette en el estilo tradicional, en el estilo que yo conocí cuando empecé. ¿Cuántos proyectos tenemos en la vida? Hacer tu propia casa. Ampliar la que ya tenés. Tu primer auto. Cambiar de modelo. Conocer a esa persona que cambia tu vida. Solo con un buen trabajo. Vení a Nexo. Cargá tu currículum o entrá a nexoconsultores.com.ar Nexo. Cambia tu vida. Nexo. Cabañas Shangri-La. Al pie de la montaña. Baños privados. Calefacción. TV por cable. Servicio de Mucama. Página web www.carlospaz.com.ar Raja Shangri-La. 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 La BD es un conjunto de cosas. Tiene razón Moria lo que dice. La verdad es que hay que hacerle caso a Moria. Hay que estudiar, canto, baile, prepararse. Y si lo dice Moria, que es una número uno para nosotros, palabra santa. Moria es la última de las vedettes y que yo sigo considerando vedette. Ahora cambió la cosa, son cualquier mujer que alcance algo mediático. El mismo periodismo, un periodismo más ligero, la titula vedette. También era otra época. No se ventilaba de la manera que se ventila ahora todas las intimidades o por donde te metieron las prótesis, si por el pezón o por la axila. La vida de ellas era un secreto desde que terminaban sus funciones en los teatros, en el Maipo, en el Astros, en el Nacional, hasta que se levantaba de nuevo el telón. Y creo que esa es la diferencia y creo que es lo que quiso marcar Moria. Que en el fondo se ha transformado en una de las figuras más mediáticas de Argentina desde hace muchos años. ¿Qué figuras podés resaltar como vedette hoy en día? No, hay varias. Y hacer injusto... Florencia es una vedette y capocómica en el mismo tiempo. Tiene una dualidad muy especial, por eso es de estrella. Las chicas que he contratado para llevar a Carlos Paz son pichones de vedette y más que pichones. ¿Se considera un mentor de las vedette hoy en día? No, yo no quiero ser mentor de nada. Yo soy un laburante. Como no, un gran saludo para todos los cordobeses. Ya estamos ahí a fines de diciembre. Bueno, un saludo enorme a la gente del Signo de Córdoba. Un beso gigante a la gente del Signo. Me acompaña todos los veranos en Villa Carlos Paz y espero que este verano también. Beso grande, gracias. Gracias. Y de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. Un programor, una co-conductora infernal, unas cámaras, una producción increíble. Estamos desde Buenos Aires. No me quiero volver más a Córdoba. No me deje equivocarme, así que tengo que hacerlo bien. Por favor. Si quieres ganar y tener doble chance de ganar increíbles premios para tu casa y para mucho más, no te cuento. Por favor, manda un mensaje con la palabra... El signo al 156-767-111. Y te repito, la palabra El Signo al 156-767-111. Muy bien. Tenés doble chance si llamás durante el programa y durante la promo de la semana. Tiki, tiki, tiki. Por favor, ya el mensaje y ya tenés... ¿Cuánto tiempo más para que puedas mandar después que termine el programa? Tenés 10 minutos más, así que por favor, apúrense, apúrense. Ah, esperá. Y no te olvides, no te olvides que la semana que viene o la otra, vamos a estar saliendo a la calle este equipo que ves acá y te vamos a tocar el... ¿El qué? El que, nada. ¿El nada? El nada. Y si vos abrís la puerta y te seguimos tocando y decís el... No sé qué. El no sé qué, te vamos a agarrar y te vamos a tirar un... El no sé qué y no sé qué. Pero bueno, ya te vas a enterar, así que estate atento al programa porque se vienen unos premios increíbles. Pero antes de irnos... Tenemos que agradecer a la gente. Por favor, ahora sí. Del hotel Urban de Recoleta, en pleno Recoleta, pleno Buenos Aires, un hotel excepcional, le agradecemos. También al restaurant Quorum de combate de los pozos. De los pozos. De los pozos. De los pozos. Ah, soy rumada y me equivoco a veces. Sí. ¿Sabes qué? Comimos unas comidas excelentes, encordamos en notas. Sí. No, 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 no se puede. Es increíble. ¿Qué más? Y también tenemos que agradecer a Business, es un bar, boliche, restaurante. El más grueso de Recoleta. El más grueso de Recoleta. A Pablito, que nos atendió. Por favor, los invitamos acá, el dueño, un tipo excelente. Así que... Arrancó, pedá la foto, Romano. Termina, va. Sí, le agradecemos a todo ello. Y yo le quiero mandar un saludo especial a Sara Merri, que nos mira hace cuatro años. Le vamos a dar un aplauso a Sara, que nos aguanta hace cuatro años. Y está cumpliendo años en esta semana, no me acuerdo cuándo. Pero le mandamos un beso y un abrazo. Así que, feliz cumpleaños para Sara Merri. ¡Feliz cumpleaños! Así que, nos vamos. Final del programa. Y como yo siempre le digo a usted, dígalo en rumano. ¿No les haces por bestiasco? Sí, quiso decir, no dejes que se lo cuente. Chau. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.